Un grupo de manifestantes, entre comillas, comenzaron a cometer actos violentos en las adyacencias de la estación Altamira, el metro de Caracas, y eso provocó el cierre de esa estación, pero también la suspensión de las rutas de Metrobús. Habida cuenta de que una unidad fue agredida, recibiendo impactos de piedras y objetos contundentes con los usuarios adentro. Eso ya es común, por decirlo de alguna manera, y de manera muy sarcástica y lamentable, que se le tiren piedras a las unidades del metro de Caracas. Y en todo caso, lo afortunado de este caso es que no hubo ningún usuario lesionado y pudimos replegarnos rápidamente. Y luego se mantuvo el foco de violencia guarimbera en Altamira. Y nosotros seguimos prestando nuestro servicio en el metro de Caracas, también en el Metrobús. En el resto de la ciudad de Caracas, habida cuenta de que primaba la normalidad. Aproximadamente a las 10 de la noche, en un lugar un poco equidistante a la Plaza Altamira, es decir, cercano a la estación Dos Caminos, una operación comando se gestó en contra de una unidad de Metrobús, que estaba prestando servicio porque en ese lugar no había ningún tipo de situación de alteración del orden público. Tres sujetos descendieron de un vehículo, hicieron ademanes como que iban a abordar la unidad del Metrobús. Cuando algunos usuarios estaban en el proceso de descenso y otros ascendiendo, ingresando a la unidad, estas personas sacaron un arma de fuego, amenazaron a nuestro operador, inmediatamente procedieron a rociarle gasolina a nuestro conductor de Metrobús. Y una vez que el conductor tenía su cuerpo completamente impregnado de gasolina, lanzaron unas bombas Molotov con una sofisticación, yo no las había visto. Se trata de unas bombas Molotov que se activan por contacto y generan una especie de estela explosiva que incendia todo a su paso. Allí una de esas bombas no explotó, afortunadamente la que le lanzaron a los usuarios. Habían usuarios adentro y lanzaron una bomba de ese tipo y no explotó, afortunadamente los usuarios lograron bajar y se dieron ilesos. Pero no así nuestro operador de Metrobús, porque la otra bomba que lanzaron directamente contra su humanidad, sí explotó, ocasionándole severos daños a nivel de quemaduras en sus extremidades superiores e inferiores de primero y segundo grado. El compañero está ahora mismo siendo atendido por especialistas en quemaduras para tratar de compensar su situación delicada de salud. Un compañero conductor ajeno a cualquier hecho que no sea las prestaciones de servicio es objeto de una agresión, no nos cabe la menor duda, deliberada en contra suya. Iban por él, porque la primera acción que se evidenció fue el que lo amenazan y lo rocían de gasolina y luego le lanzan la bomba Molotov de contacto que se incendió con el explosivo, no sé de qué tipo sea que tenía dentro esa bomba Molotov. Repito, ya los cuerpos jurisdiccionales, los cuerpos policiales competentes han levantado la experticia, nosotros hemos consignado la denuncia ante la Fiscalía y aspiramos que se haga justicia en este caso. Vean ustedes como testimonio cómo quedó, por ejemplo, el pantalón. Primero que nada vean a este compañero, es un compañero más de Metrobús, este es el uniforme de Metrobús. De un compañero de Metrobús. Vean ustedes cómo quedó, vean un momentito acá, el pantalón de nuestro compañero. Hasta la media, ¿no? Hasta la media. Esto, por supuesto, se adherió a su piel. Y vean ustedes cómo quedó la propia camisa, ¿no? Ya ustedes han podido tomar imágenes de cómo quedó también la unidad, particularmente calcinada en el lugar donde presta servicio nuestro operador. Aquí está el compañero, Jonathan Jiménez, un humilde trabajador del metro, que hacía su trabajo, garantizar el derecho a la circulación, a la movilidad de los usuarios del metro de Caracas. Ahora está batiéndose en esta delicada condición de salud para recuperar su movilidad en sus extremidades. Y hacemos votos porque él se recupere, tiene una familia que mantener. El gobierno bolivariano, recibiendo instrucciones directamente del propio presidente Nicolás Maduro, se ha abocado a la atención de este compañero, como lo hacemos normalmente. Y ojalá que la justicia llegue y se pueda dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales de este hecho. Un hecho orquestado, un hecho planificado, un hecho deliberado. No es casual, no había ninguna alteración del orden público. Fue una acción comando de un grupo terrorista que directamente atacó la unidad del Metrobús y ese era el objetivo que tenía y buscaba, por supuesto, mucho más. Lesionar la integridad física de nuestro conductor y también de los usuarios. A Dios gracias que esa bomba Molotov que se lanzó a los usuarios no se incendió y logramos tener un saldo positivo, por lo menos en medio de lo malo, de que los usuarios salieron ilesos todos de esta situación. Ministro, ¿se tiene contabilizado cuántos fueron los usuarios que atentaron contra la vida del Metrobús? Sí, era cerca de las 10 de la noche. Ya a esa hora, por supuesto, ha mermado bastante la afluencia de los usuarios del servicio de Metrobús y aproximadamente unos 10 pasajeros los que quedaban a bordo. Algunos iban a continuar en la ruta, otros estaban descendiendo en ese momento. Y ellos han relatado sus testimonios, muchos han rendido declaraciones ante los organismos jurisdiccionales y finalmente se recaban todos los elementos de convicción. Nosotros, desde el Metro de Caracas, en nombre del gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, rechazamos categóricamente este hecho. Desde el sindicato de los trabajadores del Metro. El compañero Edison Alvarado, presidente del sindicato, se encuentra cumpliendo una tarea internacional de representación de la clase trabajadora venezolana a propósito del mayo obrero. Pero aquí está el resto del equipo, ¿no? Randon Parra, el sindicato del Metro de Caracas, los compañeros de Metrobús, el gerente general de Metrobús. Todos los trabajadores estamos hoy en día indignados, pero eso no nos paraliza. Nuestro sentimiento de indignación, lejos de tener nuestro ímpetu por seguir prestando servicio, lo que hace es fortalecer nuestro talante de hombres y mujeres comprometidos con la paz, de hombres y mujeres comprometidos con, bueno, la prestación del servicio que tenemos que honrar todos los días, como lo hacemos interrumpidamente, a favor de los más de 2 millones 200 mil personas que a diario son movilizados en el Metro de Caracas. ¿Qué significan los responsables de este hecho? Mira, no tenemos mayores detalles, solamente sabemos que se descendieron de un vehículo porque el operador los vio, eran tres personas, eran tres sujetos, uno de ellos al menos iba armado, los otros tenían las bombas Molotov. Él ha dado algunos rasgos y señas particulares de las personas, los sospechosos, por supuesto, ahora la investigación, seguirá su curso y esperemos a que se llegue a determinar quiénes son los responsables. En palabras del ministro Jaimán, el truco, este lamentable hecho que ocurrió el día de ayer en moras de la tarde, dos unidades del motrobús que han sido atacadas nuevamente por, como él lo ha dicho, bandas terroristas en nuestro país, atacadas con bombas Molotov, se encontraban dentro de las unidades pasajeras, de las cuales están todos completamente inesos, sin embargo, el conductor sufrió de quemaduras de segundo y tercer grado en las extremidades tanto superiores como inferiores. Esta es la información que podemos ofrecer a esta hora y con ella retornamos a los estudios de Venezuela en la televisión. ¡Gracias!